Yo le voy a recetar un analgésico, ¿eh? Usted se toma esto, pim pam pum, no va a tener ningún problema. Pim pam pum 500. Buenísimo. ¿No quiere nada mejor? Es que hay pim pam pum fuerte, pero le puede batear el diálogo, pero con eso te va a dar fenómeno. Hay un problema, doctor. ¿Qué pasa? No sé leer. No sabe leer. Bueno, querido analfabeto, no se haga problema. Usted va a cualquier farmacia y dice, tengo esta receta de parte del doctor Fernández. ¿Cuál doctor Fernández que bebe? Planta le va a decir. No, doctor Fernández. ¿Qué está escribiendo? Me dijo que no sabía leer. ¿Leer? No sé, pero escribir sí. ¿Y qué escribió? No sé, no le digo que no sé leer. Es muy salado, ¿eh? No sé, no le digo que no sé. No sé, no sé. No sé, no me lo digo. Lo observamos si lo dividen para uno. No sé, no le digo que no sé. Gracias.